Así como el suelo obreza, así como la luz oscurece. No deberíamos esperar que lo que tenga el invierno. Por supuesto que no. Nosotros adoramos a un Dios bueno, el creador, el propio, el que ama con la alma. A lo mejor la cosecha es lleno. O tal vez la final es fecha es demasiado. Pero la valentía en luz a nuestra venta en luz. Aún cuando el día se vuelva más frío, hilo verde de Vanessa a café, damos gracias sin miedo. Al favor de todo. Estamos confiados. Creen todo como suelo. Estamos agradecidos. De ser sueños en Cristo. Aplausos. Que le den un gran aplauso al Señor. Todos agradecidos. Aplausos. 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 Víjame en mi vida, cállame, se llevaré Al nacido, tanto en esa canción al nacido Por tu gran amor al nacido Por tu salvación al nacido Por tu libertad, por el sufriendo Por su razón al nacido Por tu gran amor al nacido Por tu salvación al nacido Por tu libertad, por su cantor La nombre es del canso Oh, oh, oh No siento con tu forma Oh, oh, oh Oh, oh, oh No siento con tu familia Oh, 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 oh Con esta fuerza agradecido por tu alma Gracias Señor Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad No me sorprendo por tu deshorazgo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad No me sorprendo por tu corazón Oh, 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 oh Agradecido por tu salvación Oh, 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 oh Agradecido por tu gran amor Como que no se ven muy agradecidos A ver, aquí está el pueblo Que verdaderamente está agradecido por el Señor ¡Aleluya!